Música 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 Te voy a gozar con mis negras, dime la pieza de los pocos Dime la pieza de los pocos, te voy a bailar con mis negras A los pocos que voy, a los pocos que voy, a los pocos que voy A los pocos que voy, a los pocos que voy